Eso, no creo que esté cansado ahorita, si apenas a la mitad estamos ahorita para esta maratón donde Dios va a hablarnos al corazón Busquen su Biblia por favor, el libro de Santiago capítulo 1, versículos del 9 en adelante, Santiago capítulo 1, versículos del 9 en adelante Le voy a ayudar, váyase a Apocalipsis y de Apocalipsis se regresa, está más fácil para que no se me pierda Vamos a platicar esta mañana la teología que ayuda a creer, la teología que debo creer Ya vimos la actitud, ya vimos el recurso y si hay buena actitud entonces tenemos la manera correcta de pensar que es la sabiduría de Dios Y ahora la teología que no es algo que usted va a decir, ay pastor y yo como voy a comprender esto, sencillo En lo que Dios quiere que usted y yo creamos, en lo que estemos fundamentados, en lo que creemos fielmente en su palabra Y dice la escritura, versículo 9 hasta el 12 El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrazador la hierba se seca Su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, todos en el 12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿A quién es? Padre te doy gracias por este enorme privilegio, gracias por las dos primeras meditaciones Ahora te suplico que nos des la sabiduría correcta, el de nuevo para transmitir Señor este mensaje De manera que tu nombre sea exaltado, en Cristo Jesús te lo pido, amén y amén Puedes sentarse, cuentan que en una ocasión Satanás estaba muy interesado en vender sus herramientas Y una de las veces que se puso a subastarlo, a ofrecerlo, le empezaron a ofrecer aquí están todas estas herramientas Estaba el odio, el resentimiento, el enojo, la ira, la maledicencia de la boca Pero había una que estaba colgada, muy desgastada, pero que era la más cara Y esa herramienta más cara que él tenía se llamaba desánimo Díganlo conmigo como se llama ¿Y qué es el desánimo? Si usted ve la etimología misma de esta palabra Des, si, es quitar Y el ánimo, es decir perder el ánimo ¿Sabe cómo se lo voy a ilustrar? ¿Cuántos comenzaron dieta al principio del año? Levante la mano a los que comenzaron dieta Me encanta, no la seguimos Dijimos este año voy a hacer dieta, este año voy a trabajar esto Este año voy a hacer ejercicio, todos los días voy a hacer Pero de repente, seis de la mañana, ay levantarme para ir Y si no funciona, ay Yo no sé qué enfermedad tenga usted, yo soy hipertenso Y hace un par de semanas o meses Pues en un tratamiento de tiroides me dijeron Vaya aquí ya vas caminando y vamos bien Pero en ciertos procesos que a uno lo lleva en la salud del Señor A uno le prohíbe ciertas cosas Y en el caso de la hipertensión que si alguno de ustedes tiene Uno no puede consumir mucho café Porque cuando usted toma café empieza a acelerársele todo Recuerdo una vez habíamos salido con mi esposa y mi hijo Ahí a Metro Centro y le dije quiero café Y ella con su voz bien tranquila Como siempre me aconseja Giovanni, por favor, le va a hacer daño Y como todos los que estamos acá No, en el nombre de Jesús no Ay hermano, tres tragos le había dado al café Así me temblaban las manos, mire Y en la noche Ay Señor, porque estas pruebas Porque estas cosas Y el Señor te dice Es que yo no te mandé Tú te desanimas porque tú quieres Y el desánimo en nuestra vida Es la herramienta más utilizada por el enemigo Porque hace que usted y yo perdamos las ganas El deseo de luchar El deseo de seguir adelante El deseo de poder servir al Señor El deseo de poder decir Aquí voy con todo Pero es que Pastor Usted no sabe mi condición Usted tiene esa enfermedad Yo tengo otras Quizás dirá algún hermano Yo tengo azúcar en la sangre Tengo diabetes Tengo cáncer Tengo un tumor en la cabeza Mi hijo tiene este problema Pastor, porque todos los días me llueve tanto Porque siempre a mí en lugar de ir hacia arriba Voy para abajo Mira esta semana de vacaciones Todos se subieron en la rueda Yo me caí del bus, imagínese Ay Pastor, todos en la playa Tomándose fotos Y yo La única playa que conocí Fue la tierra que traían mis hijos En las calzonetas El desánimo Tiene cinco efectos peligrosos El primero Erosiona Para que entienda la erosión Es como cuando usted va en carretera Y se van cayendo La cantidad de tierra Porque se va erosionando Es decir, va perdiendo fuerza Erosiona su confianza en Dios La confianza en Dios Comienza a decaer Y nos comenzamos a preguntar ¿Por qué sucede esto? Y nos comenzamos a preguntar ¿Por qué? Y la frase más trillada de todos los cristianos ¿Por qué a mí? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Aló? Y se ha quedado ¿Por qué yo Señor? Mira, aquella persona No va a la iglesia No hace esto No hace lo otro Y yo ahí estoy Si desde las cinco y media de la mañana Estoy aquí sentado Mira, si ni duermo Si usted es de los que no duermen Preocúpese Porque la falta de sueño Es porque usted está desanimado Ay, pastor No Espérese que siga Y con los años Uno duerme menos En la cama Porque aquí hay varios Que ya están así En la presencia de Dios El desánimo Erosiona tu confianza en Dios Deshace Rompe Puedes tener una buena actitud Puedes pedirle la sabiduría al Señor Pero si el desánimo Está ganando tu corazón Comienzas a perder fuerzas Te hace perder completamente La confianza en Dios Y en las personas Yo sé que en tu trabajo Múltiples veces Te ha pasado Que tú te has esforzado Y de repente Estás todo Y tus compañeros de trabajo En lugar de ayudarte Te ponen zancadía Y caes Te esforzaste Por llegar a la meta Y en tu meta de trabajo En lugar de tú Esperabas recibir Que tu jefe dijera Que bárbaro No sabes qué Aquí va un bono De mil quinientos dólares Y tu jefe te dice Ese es tu trabajo El desánimo Mi amado hermano Nos hace sentir impotentes Porque no podemos Solventar ese problema Porque en lugar De salir adelante Empiezas a gastar más Tú dices Hoy gano más Pastor Pero todo se me va En medicinas Ay Pastor Yo pensé Que venir a Cristo Me iba a evitar problemas Pero hace tres Cuatro días Dirá algo Un hermano Me ha tocado Estar con un familiar En el hospital Ay Pastor Es que yo me desanimo Porque yo le estoy Orando al Señor Que me arregle La pierna Que me arregle El corazón Que me arregle Los intestinos Que me sane Pero en lugar De ver la sanidad Más mal me pongo El desánimo A mi amado hermano Nos hace pensar Que nada va a cambiar En este mundo Te hace pensar Y decir ¿Y para qué lo hago? Y la típica frase Si nadie me agradece Nada en esta casa ¿Amén hermano? Lavé Planché Cociné Hice esto Nadie Nadie se preocupa Por lo que yo Hago en esta casa Años de criar Estos hijos Y en lugar de que Estos hijos A mi me ayuden Yo les tengo Que seguir ayudando Ya tienen 45 50 años Y entonces pues Y cuando les pido Un favor ¿Cuántos hermano? No pero hágalo Con la intención Un favor Te pido Uno Te pedí Que si me podía Llevar A la entrada Del seguro social Y ni a la entrada De la colonia Me ha llevado El desánimo Te hace Renunciar A los planes De Dios Hermano Nosotros se lo decimos A los que van a recibir A Cristo Se lo decimos A los jóvenes Lo decimos A las personas Que están creciendo En el camino De Dios Dios tiene un plan Para ti Y es nuestro Cliché A la hora De evangelizar Y todos sabemos Que Dios Tiene un plan Para nosotros Amén La pregunta es En este mundo De caos En este mundo De dificultades En este mundo De pruebas Porque como decían A las 7 de la tempranito A las 6 de la mañana Las pruebas Son inevitables No van a dejar De venir pruebas Ay no me diga Eso que me desanimo No van a dejar De venir Pero la sabiduría Y el conocimiento De Dios Que la teología El conocimiento De Él Te hace entender Que pueden venir Múltiples batallas Pero de todas ellas Te va a sacar El Señor Vas a entender Gloria a Dios Que por más Que te esté lloviendo Un día Se va a acabar La tormenta Hermano Hasta el diluvio Tuvo límite Tuvo tiempo Y si ahorita Te está lloviendo Como que fuera El diluvio Tranquilo Dios sabe Cuando lo va a parar No te desanimes Eje pastor Que debo hacer Como puedo Verdaderamente Entender esto Si usted se va Al evangelio Perdón Al libro de Santiago Capítulo 9 Capítulo 1 Versículo 9 Dice El hermano Que es de humilde Condición Que dice Gloríese En su Como segundo punto Yo quiero entender Que puedes superar Las pruebas Y el desánimo Si comienzas A entender Que Dios Tiene el control Tiene el control De todo Y en esta condición De lo que habla El apóstol O Santiago Mismo Cuando habla De humilde Condición Santiago No estaba Hablándole Solo que usted Es humilde Y que se deja No, no Habla Habla De los Que no Tienen Dinero Y lo Que más Nos desanima A todos Los creyentes Si no El 90% Es cuando No hay Dinero Cuando Tienes que Pagar Las colegiaturas Cuando Tienes que Pagar Un mantenimiento Cuando Tienes que Pagar Una respuesta De exámenes Cuando Tienes que Hacer algo Y digas Ay señor Y como Hago Sabes que En esa Necesidad Gloríate Y que Significa Gloriarte Alegrate Perdón Me voy A alegrar En la Necesidad Si Y como Me puedo Alegrar En la Necesidad Si Abraham Estaba a punto De sacrificar A su hijo Y le dijo Su hijo Y el Cordero Para el Sacrificio Y Abraham Dijo Dios Dígalo Dios Y la Pregunta Proveyó O no Proveyó Salieron Al desierto No había Comida Que les Hizo Caer Maná No había Agua Es un Desierto Lo llevó Ahí Y tomaron Las aguas Amargas Y quizás El agua Que estás Ahorita Tragando En tu Vida Lo que Estás Experimentando Te hace Sentir Esa Amargura Pero de Repente Llega Dios Y te Dice Tira El palo Tira La 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 palmera Que tiraron Y las Aguas Se Transformaron En dulces Porque Porque En la Condición Que Tú Estás Tienes Que Gloriarte Que Eres Un Candidato Perfecto Para Que Dios Manifieste Su Poder Porque Si Estás Aquí Es Porque Tienes Necesidad De Dios Porque El Que Nos Está Escuchando El Que Nos Está Viendo Tiene Necesidad Del Señor Reconoce Pero No Los Ricos Hermano Cuando Todo Va Bien No Nos Acordamos De Dios Oramos Gracias Señor Por La Comida En Nombre De Su Amén Ay Pero Ahorita Que Ya Va A Ser Hoy Es Siete De Agosto Y Nos Resta El Resto Del Mes Hermanito Ay Señor Para Que Me Subí Al Tagadá Señor Mira Gloríate Porque Si Dios Hizo Caer Pan Si Dios Proveyó Carne En El Desierto En Tu Desierto En Tu Necesidad Dios Se Va A Manifestar Dios Va Hacer Al Gloria Dios Y Va Llegar Al Punto Donde Tu Desánimo Lo Vas A Superar Si Lo Ves Bajo La Óptica De Dios Y Cuál Es La Óptica De Dios Él Tiene Un Propósito Quiero Quiero Compartir Algo El Autor Del Libro Compartió Algo En Uno De Los Videos Que Decía Y En Su Material Que Él Tiene Un Problema En Su Espalda Él Estuvo Hace Poco Con Nosotros Chip Ingram Y Él Decía Que Hay Momentos En Los Cuales Él Se Siente Mal Por Su Dolor De Espalda Y Le Clama Al Señor Por Eso Y El Señor Le Dice Mira Gloriate Yo Quiero Compartir Algo De Mi Corazón Hace Exactamente Tres Años Yo Sufrí Un Accidente Y Yo Perdí Más Del 80% De Mi Visión En Mi Ojo Derecho Y Eso No Se Sana Con Dos Gotitas Eso No Se Sana Lavándose La Cara Humanamente No Se Resuelve Así Y ¿Y cuál Es Entonces Lo Que Nos Quiere Contar Yo Me Paro Manejo Me Muevo Me Hago El Loco Quiero Ignorar A Alguien Cierro Este Ojo Fíjese Y Un Día Yo Le Dije A Un Cipote Con Un Ojo Dios Me Permite Ver Hasta Allá Allá Donde Está Sacando El Hermano El Diezmo Si Allá Al Fondo Se De Caba De A Los Días Y No Le Voy A Negar Hay Días Que Yo Amanezco Y El Ojo Lo Tengo Inflamado Y ¿Qué Hace Pastor? Me Enojo ¿Y qué Pasa Cuando Se Enoja? Me Duele Más Porque Cuando Usted Y Yo No Entendemos Que Dios Tiene Un Propósito Aquí Que Dios Tiene Un Propósito Aquí Que Dios Tiene Un Propósito En La Prueba Que Estás Pasando Se Hace Más Larga Pero Cuando Entiendes Que Él Te Guía Gloria a Dios Que Él Sabe Cómo Te Va A Llevar Que Porque Te Está Tocando Atravesar Esa Situación Yo Sé Que Usted Le Ha Dicho Como Yo Señor Yo No Quiero Tal Cosa No Quiero Tal Enfermedad Y De Repente Que Señora Le Quiero Contar Algo Que Tiene Tal Cosa No Todos Los Que Estamos Acá Tenemos Que Reconocer Algo No Somos Intocables Somos Seres Humanos Y Como Seres Humanos Nos Va A Tocar Experimentar Diversidad De Situaciones Pero En Tu Situación Dice Santiago 1 9 Gloriate Gloriate Porque En ese Problema Te Hace Depender Más De Dios Piensa Esa Veja En la Que Tú Dijiste Señor Cómo Hago Para Para Pagar Cómo Hago Para Superar Esto Y De Repente Te Cae Un Mensaje Mira Está Bien Y El Orgullo Va Si Todo Bien No Pasa Nada Todo Bien Seguro Es que Aquí Tengo Unos 22 Mándamelo 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 ¿Está conmigo O no Está conmigo? Dentro del Aspecto De la Teología Que ayuda A creer Y a Fortalecer Su Fe Le dije Número Uno Tiene que Comprender Que el Desánimo Es lo Primero Que el Enemigo Ocupa Para Detenerte Y Si Tú Dejas Que el Desánimo Te Detenga Tú Vas A Perder Muchas Bendiciones De Dios Y El Segundo Aspecto Que te Dije Que Para Superar Las Pruebas Las Dificultades Tienes Que Verla Bajo La Óptica De Dios ¿Sabe Que Digo Yo Ahora Que Hay Muchos Que Me Envidian Hay Un Compañero De Trabajo Que Siempre Se Me Acerca Y Me Dice Hey Pastor Que Chivo Ese Ojo Azul Que Usted Tiene Esto Si No Me Gusto Se Lo ¿Sabe Que Digo Yo Bueno En ese Momento De La Prueba Dios Proveyó Y De La Manera Que Uno Menos Piensa Dios Se Manifiesta En Tu Vida Solo Debes Gloriarte Agarrarte Mantenerte Se Lo Van A Dice Lo Que Es Para Él Tres La Teología Lo Que Tú Crees Tienes Que Depender De Dios Pastor Me Permite Es Que Yo Quisiera Hablar Con Usted Y Perdón No Lo Digo Con Ánimo De Ofender No Pero Sus Oraciones Y Mis Oraciones No Son Diferentes Como No Es Que La Unción Si La Unción Es El Espíritu Santo Que Está En Su Corazón Pero Es Que Yo No Siento Nada Ay Entonces Reciba Cristo Hermano Tres Dependencia Total De Dios Porque El Hermano De Humilde Condición Dice Glóriate Porque Te Vas A Gloriar Porque Tienes Alguien Que Te Va A Proveer Dice La Escritura Que Había Una Mujer Que Por 12 Años Padeció Flujo Y En Esos 12 Años Dice La Misma Escritura Gastó ¿Cuánto? Todo Y Cuando Tú Y Yo Nos Damos Cuenta Que Ya No Tenemos Otro Recurso Más Que Dios Y Buscamos Al Señor El Señor Dice Vaya Te Acordaste Que Yo Tengo Tu Respuesta Antes De Irte De Mojado Depende De Él Antes De Reiniciar Una Nueva Vida Con Otra Persona Que Te Está Ofreciendo Casa Carro Dinero Y Cuidarte A Tus Hijos Depende De Dios Hermana ¿Y Cómo Voy A Hacer Yo Para Sacar Adelante Este Niño O Estos Niños Ey Hermanito Lindo Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Mientras Tú Más Dependas De Él A Él La Gloria Mientras Tú Más Te Mantengas Al lado De Él Tienes Que Entender Que Depender De Dios No Solo Es Emoción Hace Un Par De Semanas Le Decía Yo A Mi Esposa Mira Ya Va Empezar El Nuevo Ciclo De Tu Universidad Y Así Ya Solo Me Va A Quedar Un Año Y Me Dice ¿Y Cómo Vamos A Hacer Para Pagar Tranquila Si Quien Te Tiene En Tu Trabajo Es Dios Quien Te Trajo Aquí Y Te Quiere Que Estés Aquí Es Él Gloria a Dios Ahora ¿Qué Significa Depender De Dios Mi Amado Hermano Es Que No Confíes En Tus Fuerzas No Vas A Superar La Prueba Haciéndolo Con Tus Fuerzas En Una De Las Últimas Películas Que Vi Que Se llamaba Vencedor Una Niña Asmática Corría Ciertos Kilómetros Y Al Medio Camino Perdía El Oxígeno Y Su Padre Que Era Diabético En Esas Últimos Tramos De Vida De Él Y De Conocerla Ya Grande Le Grabó En Un iPod Ahí No Se Cuán Viejísima Es La Película Le Grabó En Un iPod Mensajes Y En Lo Que La Muchacha Iba En A Competencia Corriendo Corriendo Se Puso Los Audífonos Y Ella Pensó Que Iba A Escuchar A Su Entrenador Diciéndole Vamos Haz Esto No Escuchó La Voz De Su Papá Y Cuando Escuchó La Voz De Su Papá Su Ánimo Cambió Su Perspectiva De La Carrera Cambió Y A pesar De Que Se Estaba Muriendo Que No Podía Respirar Por Su Asma Escuchar La Voz De Su Papá Lo Motivó Si Sientes Que Ya No Puedes En La Carrera Que Ya No Estás Teniendo Las Fuerzas Necesarias Escucha La Voz De Tu Padre Celestial Escucha Lo Que Él Te Quiere Decir Gloria a Dios Y Que Es Lo Que Te Quiere Decir Uno Ten La Actitud Correcta Dos Pide El Recurso Más Grande La Sabiduría Que Él Tiene Tres Tienes Que Tener Bases Fuertes Y Esas Bases Es Lo Que Estamos Platicando De La Teología Cuando A Le Hablan De Teología Uno Se Extralimita Y Piense Y Le Pone Y Le Quita Hermano Usted Y yo Nos Podemos Aprender Todos Los Atributos De Dios Pero Si No Creemos Que Él Es Omnipotente Nada Va A Pasar En Nuestra Vida Podemos Conocer Todas Las Implicaciones De Las Teorías De Su Existencia Pero Si Tú En Tu Corazón No Cree Verdaderamente Que Él Existe Que Tiene Poderes Que Sabe Actuar No Sirve De Nada La Teología Dije Número Uno Entender Que El Desánimo Es La Herramienta Más Esencial Del Enemigo Para Detenerte Te Dije Número Dos Para Superar Las Pruebas Tenemos Que Hacerlo Bajo La Óptica Divina Es decir Bajo El Plan Perfecto De Dios Número Tres Te Dije Para Superar Entender Tenemos Que Depender Completamente De El Número Cuatro Debemos Perseverar Y Como Ve Eso Versículo Doce Del Capítulo Uno De Santiago Con Esto Ya Casi Voy Cerrando Y Dice Bien Aventurado El Varón O La Mujer Que Soporta La Tentación Porque Cuando Haya Como Dice Resistido La Prueba Recibirá La Corona De Vida Que Dios Que Dice Cuando Le Hablan A Uno De Perseverar Uno Solo Se Acuerda El Que Persevera Hasta El Fin Ese Será Salvo Si Y Sacamos El Versículo Del Contexto Pero Sabe Que Es Perseverar Seguir Ay Yo Quisiera Hablar Inglés Y Está Estudiando Es Que Empecé Pero Ay Ya Después De Closedor Me Costaba Entender Ay Yo Empecé Un Bien Negocito Pero Como Vi Bien Fea Las Cosas Mejor Lo Quité El Señor De KFC ¿Cuántos Han Comido KFC? Que Conste Que No Es Promoción Es Que Tengo Hambre El Señor Este De KFC El Famoso Coronel Que No Era Coronel A Sus 60 Años Logro Tener Éxito Y Quiero Decirle Algo No Lo Gozó Por Mucho Porque A los Dos Tres Años De Haber Comenzado Todo Vendió La Receta Y Lo Agarraron De Referencia A Él Pero No Se Mantuvo Y Cuando Usted Escucha Las Historias De Todas Las Grandes Empresas Decía Nuestro Pastor General Ahorita Los Millonarios No Duermen Ocho Horas Ni Se Hay Otro Ratito Más No Usted Puede Tener Un Puesto De Pupuzas Pero Si Es Perseverante Y Se Pone Las Pilas Y En lugar De Echarle Tierra Le Echa Frijol Le Va A Quedar Mejor Ay Pastor Si Yo Fresco Vendo Y Quien No Toma Fresco Usted Por Más Fino Que Se La Lleve A La Limonada Que Usted Venda Agarre Poco Perejil Y Échelo Encima Ay Pastor Vaya A Preguntar Va A Los Restaurantes Tiene Limonada Con Perejil Con Albac Y Es Lo Mimo Hermano Sabe Que Limonada Con Sacate ¿Está Conmigo O No Está Conmigo Si Usted Persevera Se Mantiene Continúa En La Presencia De Dios Va A Conocer El Poder Que Él Tiene Va A Entender Que Él No Se Va A Quedar Así Se Lo Va A Dar De Se Lo Que Es Para Él Quiero Terminar La Idea Se Va A Entender Que Perseverar Que Mantenerse Te Va A Abrir Puertas Una Vez Le Dijeron A Un Pastor Dios Te Ha Dado 100 Ladrillos Para Que Hagas Una Pared Pero Cuando Tú Estás En Este Ministerio Pegas Tres Ladrillos Te Vas Al Otro Ministerio Pegas Cuatro Ladrillos Te Cómo No Actuar Le Dice A Usted Y Me Dice A Mí Mira Esto No Está Bien Persevera Persevera Dice Bienaventurado El Que Soporta El Que Resiste Y Para Resistir Hay Que Perseverar Hermano Y No Es Para Perseverar Para La Salvación No Si La Salvación No Depende De Usted Ni De Mi La Salvación Depende De Cristo Quien Dio La Salvación Fue El Señor Pero Perseverar Significa Que Nos Mantengamos Firmes Y Esa Firmeza Mi Amado Hermano Nos Hace Entender Algo Número Cinco Significa Creer En La Recompensa Que Te Espera A Ti Y A Mí Y La Recompensa En La Corona De Vida Y Cuando Habla De La Corona Está Hablando De Juegos Olímpicos Santiago Está Haciendo Referencia A Eso Pablo En La Primera Carta Corintios Capítulo 9 Versículo 25 En Adelante Lo Puede Leer En Su Casa Habla Del Corredor Dice Habla Del Luchador Del Boxeador Y Dice No Tira Golpes Al Aire Porque Cuando Alguien Está Peleando Y Tira Un Golpe Y No Tiene Efectividad Está Perdiendo Fuerza La Idea De La Corona Es La Corona Que Le Dan Aquel Que Terminó La Carrera Aquel Que Llegó Hasta El Final Con Mucho Respeto Con Mucho Amor Lo Digo Si Usted Se Dice Licenciado Y No Ha Terminado La Carrera Vaya Y Terminela Y Va A Sentir Un Gran Gozo Cuando Le De Licenciado Usted Está Dando Medicinas Y No Ha Terminado Su Doctorado Vaya Y Terminelo Porque Decían Por Ahí Que Maña Tenemos Los Salvadoreños De No Terminar Lo Que Hacemos Esposos Decía Nuestro Pastor Cuantos Esposos Habemos Acá Levante Su Mano A Los Esposos Desde Hace Cuánto Estamos Reparando El Chorro Hermano Aló Ya Lo Voy A Arreglar Mira La Gotera Ya La Voy A Arreglar Mira La Llanta Ya La Voy A Arreglar Mira La Casa Se Fue En El Hoyo Ya Lo Voy A Arreglar Termine Y Siga Adelante Y Para Terminar Lo que Usted Y yo Debemos De Querer Querer Es Adquirir La Perspectiva De Dios En Su Prueba Entienda Cuál Es El Propósito Perfecto De Dios En Ella Adquiera La Perspectiva Divina En Su Futuro Que Dios Tiene Preparado Para Usted Y Para Mí Si Usted Comprende Que Dios Busca En La Prueba Usted Va Entender Que Es Para Fortalecer Y Entiende Cuál Es El Futuro Que Dios Lo Lleva Va Poder Mantenerse Más Cuando Usted Va Aquí A la Salida Puede Ver Que Hay Un Gimnasio Y A usted Le Empiezan A Dar Cinco Libras Y Comienza En Un Brazo Cinco Libras Ay Pero Es Que Poquito Si Pérate Si Entendés Que Esas Cinco Libras Te Van A Fortalecer Esta Parte En Un Futuro Mantente Firme Sigue Creyendo No Renuncies No Dejes Tu Casa No Dejes Tu Matrimonio No Dejes Tu Empresa Es Porque Dios Tiene Algo Adquirir La Perspectiva Divina En Tu Prueba Adquirir La Perspectiva Divina En Nuestro Futuro Y Adquirir La Perspectiva Divina Es Es decir La Visión De Dios Lo Que Dios Quiere En Tu Motivación Que Te Motiva Todos ¿Por qué Vas A Trabajar? Lo que Mencionaba Nuestro Pastor Me Hizo Pensar Hace Un Par De Semanas Que Él Hablaba De La Riqueza Y El Dinero Y Todas Las Cosas ¿Por qué Vamos A Trabajar? Porque No Hay De Otra Porque Es Lo Único Que Tengo Y Sabe Que Hay Muchas Personas Que No Tienen Trabajo Y Lo Envidian A Usted Por Trabajo Que Tiene Por La Posición Que Dios Nos Da Por El Lugar Donde Dios Lo Ha Puesto Por La Gracia Que Dios Le Ha Dado Ante Sus Jefes Ante Sus Compañeros Su Motivación Tiene Que Ser Que El Nombre De Dios Sea Glorificado Termino Diciendo Perseveremos Porque La Corona De Vida Está Reservada Para Nosotros Vamos A Orar Padre Te damos Trabajo Trabajo